¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a Ries of the Tomb Raider, ya que en el capítulo anterior pues lo pronunciaba mal, decía Ries of the Tomb Raider, pero no, es Ries of the Tomb Raider, of the, 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 y como veis pues sigo jodico de la voz como los anteriores capítulos que he grabado, como de Doom, y el otro del motel, de un Blanche Hotel, que a ver que haré para grabarlo el capítulo siguiente, pero ahora nos interesa esto, nos interesa nuestra queridísima Lara Croft en este Tomb Raider nuevo, este Tomb Raider moderno, mira la quema, que se te rompe el cuello, Tomb Raider majísimo, tenemos que seguir explorando lo que viene a ser la tumba del profeta, tenemos aquí un mapa fantástico y maravilloso, que nos indica un poquito más adelante que tenemos que llegar, eh, explorar los pasajes de la tumba, perfecto, nos quedan por encontrar, eh, tres documentos, dos alijos de monedas, eh, dos reliquias y un desafío completo, vamos a echar un vistazo, yo intentaré sacarlo todo a ver si puedo, pero bueno, por cierto, me fijé en una cosa bastante curiosa, y es que si... hola, vale, eh, si le doy al mapa, vale, aquí no era, ah, en el Skype, Skype, si de aquí, tengo aquí a Ocelot, que es, ah, muy grande, me muero otra vez, es, eh, uno de mis escritores, de los más queridos también, es el que estuve compartiendo la aventura en Ark, que es de los pollitas, pues es ese Ocelot que grande es, tío, tiene un montón de puntos, y yo no sé por qué yo tengo cero, pero tienes mil quinientos noventa y seis puntazos, y yo no tengo nada, tío, ¿cómo has conseguido eso? lo quiero, lo quiero esos puntos, vamos, así que, venga, tira para... bueno, 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 pero con la calma, zombies, no hay zombies, no hay zombies, vale, quiero ir, eh, lentamente, poco a poco, buah, esto se va a inundar en cualquier momento, no sé por qué, porque estamos en una montaña, pero bueno, bien no, 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 no no, que, que, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos de excursión, que hay que hacer, eh corre, corazón bueno, que me voy, que me voy, R para nada más rápido, vale, tengo que darle, no, hay que darle varias veces, creo, hay que darle repetidamente, dale, corazón, que nos morimos, vale re dios que tensión en poco tiempo, así se inicia un capítulo, sí señora, Lara, sí señora, escupe, escupe dios, otra trampa nueva, vale, trampa de, parecía como una especie, guau guau, tranquila, una especie de cepo de osos, que parece que no me ha hecho daño en el pie, vale, vamos bien vamos bien, guadri mía, hija mía, que estás hecha mierda hostia, chaval o sí que está cojeando, o sea, está cojeando no está cojeando wow, vale no nos has perdido nada, ¿verdad? no, esto es para ser, mira, aquí hay algo aquí en esto, ¿esto qué es? no podemos ir aquí a la izquierda hay algo, pero no, no, no tranquila, tranquilica puedo volver, ah, puedo volver para abajo que grande y para sumergirme vale, con el secundario no, pero tiras para abajo, corazón eh, ¿por qué no? tira para abajo, ¿por qué no, tío? ala, pues nada, me doy por vencido no tira para abajo vamos a tirar para afuera que imagino que será como me encanta como se recoge el moño imagino que será por donde tenemos que ir voy a, vamos a ir andando vamos a ir con la calma toma experiencia ¿qué coño? espectacular lo hemos conseguido lo hemos conseguido casi nada qué guapo, tío hostia, sí que es espectacular la verdad mira esa mierda es de oro comprobamos si es de oro a ver no se oye la tumba del profeta alcanza lo más alto de la cámara principal de la tumba vale echemos un vistazo por todo primero quiero echar un vistazo esos son flechas nada es que no quiero que se me pase nada pero bueno si se pasa algo pues que sepáis que es normal que me voy para abajo vale podemos subir igualmente mira, mira que seguro que hay algo de todas formas no sabría cómo subir hasta ahí arriba ah, mira vale hay que imagino que habrá que no, ¿para qué va a querer tirar eso? what vale ya lo veo ya lo veo fijaros que está haciendo contrapeso a ver mira cada vez que baja esta este palé de aquí sube esa puerta con lo cual hay que bajar este palé para abajo del todo para que suba esta puerta del todo pero estoy viendo que hay agua que detrás de esta pared hay agua así que va a ser un poco peligroso si, si pero va a molar a ver corazón serás capaz de sumergirte o pasas de todo que va tío no se puede sumergir ¿por qué? cabezolari nada más rápido mantén sí, para nada más rápido quiero sumergirme ya lo pillo ya lo pillo soy idiota hay que mantener pulsado madre mía hija mía ay, que te ahogas que te ahogas o sea, hay que mantener pulsado el secundario wow, wow, wow mira, eso seguro que se va a romper ¿vale? anda mira vale, 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 vale ¿qué te pasa? tampoco aguantas la respiración pero si antes has aguantado el copón ah, instituto de supervivencia vale, nos están diciendo mira hay que elevar el nivel del agua ahí nos están diciendo dale a la Q porque eres muy manco y no sabes a dónde ir y estás tardando mucho jiji jiji ay, ay, ay Dios qué asco me doy aquí hay momias ¿cómo coño han llegado hasta ahí? hola recargar sí, vale curioso qué caña vamos a romper esto que esto hará subir el nivel del mar pero el del mar el del mar no, el nivel del agua joder, el del mar, chaval me cago en la hostia como estoy está subiendo el nivel del agua y con ello conseguiremos vale, chati qué, llegar hasta aquí pero qué, antes no podíamos ¿o qué? lol a ver, déjame echar un vistazo primero por aquí como bien he dicho antes no quiero dejarme nada pero es seguro que me dejo algo segurísimo y lo que no sé es qué será eso del reto qué coño dios, qué susto me ha dado vale, estamos aquí pero qué hago con esto ey, loca, loca, loca eh, je, je je, je ahí, ahí, ahí no hay ningún contrapeso o algo y algo para escalar por aquí eh pues mira tú por dónde pues sí L, 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 L L para arriba L eh por ahí L hostias wow, wow, wow muy bien muy bien, Lara no sé cómo decírtelo pero eres la puta ama la mejor bien hemos conseguido esto hemos vuelto a subir el nivel del mar je, je, me encanta lo de subir el nivel del mar je, 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 es brutal vale coloque ahora se nos abren nuevas posibilidades como por aquí arriba por aquí también esa música no me ha gustado nada eh y por aquí también por ahí atrás también vamos a explorarlo primero todo un poquito vale espero que no se importe si se importa pues lo siento pero vamos a explorarlo todo un poquito no te muevas al agua vamos a ver por ejemplo por aquí venga tú tíralo todo corazón por ahí no podemos ir pero por aquí sí salto sí ahí estás vale tira para arriba quiero saber que wow, wow, wow trampa chaval hostias hostias pues sí que es trampa ¿qué? ¿qué haces loca? ahí ¿por qué? ¿what? ¿por qué haces eso? vale, no recarga hostias menuda trampa chaval qué cabrones wow vale, pues quiero ir ahí atrás a saltar a saltar maja y me da mucho miedo esto, eh vamos a guardar en la partida de sidra ahí estamos muero vale ¿qué coño están dentro? los de... hostias mira, 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 mira mi señor lo que dice es imposible yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta lo vi morir sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras están acabados desacreditados y exiliados nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente caballero de la trinidad fíjate pues son los mismos que están intentando entrar aquí los de la trinidad y aquí abajo he visto algo brillar a mí, a mí, a mí, a mí vale estoy por bajar ahora mismo vale, están a punto de entrar, eh estoy... pero que bajo por aquí es que me duele luego volver a dar la vuelta venga, sí no, no para abajo, para abajo no, corazón para... no, pero para abajo así mejor eso es monedas antiguas bien eh... vaya músico, colega eh, aquí hay más oh, aquí hay más y de hecho sería la última la última de monedas antiguas vale, perfecto faltarían dos documentos dos reliquias y el desafío eh... debe haber otro elijo de monedas por aquí hostias y todas estas momias tío, en serio eh... como... ah, no, 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 no por aquí parece que las monedas brillan en el suelo no, otra vez no tira, suelta ahí estás suelta, bicho eh... aquí tiene que haber otro elijo de monedas eh... monedas trapo acá más experiencia más monedas eh... ya tenemos todos los murales y todos los elijos de monedas vale muy bien de hecho espera nos salía aquí eh... igual se pueden ver más cosas a ver porque claro este elijo de monedas que he cogido ahora no sé por qué lo han marcado porque yo no sabía que estaba ahí ¿y esto qué es? objetivo actual vale ¿y esto es? objetivo actual ah, vale ha cambiado el objetivo vale, vale, vale pues vámonos vámonos por allá no sé si tendré que dar otra vez toda la vuelta sería posible sería más que posible sería... es, es, es es... no, tío a ver por aquí a la izquierda ah, sí, sí, sí vale, hay que dar toda la vuelta no pasa nada ¿qué coño? ¿esto qué es? una moneda antigua de estas también qué buena ah, no, ¿cómo era esto? limosna es limosna vale, tenemos un poquito de limosna es que me da ganas de explorarlo absolutamente todo hasta cualquier hueco hasta cualquier rincón tío me da muchas ganas de explorarlo todo vale, tranquila no te me ahogues no te me ahogues venga, vamos a volver a tirar para arriba que es por aquí salta perfecto y ahora me imagino que tenemos que ir hasta ahí arriba vamos perfecta esta vez hasta aquí maravilloso ya veis que donde podemos agarrarnos está esas manchas blancas ¿no? aquí ahora no va a poder ver no eh se ve ahí las marchas ahí están esas marcas esas marcas blancas que nos indican un poquito más o menos que podemos llegar hasta allí ¿no? yo creo no, 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 no que susto me has dado corazón menos mal que eres más lista que yo ¿qué haces? ¿qué haces? ah, igual no hay que saltar ¿eh? igual hay que ir por ahí no, no creo maravilloso no, no, no esto se puede perfectamente esto es algo no mira como tiene una lanza clavada en el cuello madre de dios que pobre chaval vale por ahí no me he asustado igual había algo alguna reliquia o algo que me duele mucho dejar atrás me dolería mucho pero bueno eh mira una trampa una trampa una trampa una trampa eh joder que cabrones pero que coño vale eso es otra trampa vale ahora va le echamos un vistazo eh que miedo me da esto vale trampita hola ¿por qué no lo destruye? no, 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 no que te vas al que te me vas que te vas por las nubes te me vas vale ¿por qué no la activo esta? no puedo hola nada pues nada no pero que eres muy cabezona ahí gracias que saltar vale ha funcionado me da mucho miedo esto eh me da mucho miedo esto cualquier trampa nos deja nos deja vuelta al aire a ver empieza a haber de repente muchas trampas así by the face ok ok mira los huesitos tío me encantan eh ah mira mira aquí hay algo no pero tú eres tonta vale recarga corazón eso es es que es el mismo botón para para atacar el de recargar el de recargar y el de no se ah vale vale me he equivocado yo vale me callo a ver si hay aquí algo pulsa Q para ver eh mira 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 otra vez bien mi señor cabalgo al frente cabalgo al frente de un pequeño ejército de fieles armados y preparados y traigo buenas noticias hemos encontrado la tumba del profeta en el camino fuimos atacados por fanáticos que vestían los colores del profeta pero los vencimos con facilidad dejamos que uno escapase y le seguimos hasta el oasis si el profeta escapó a la muerte o si otra persona viste ahora su túnica no importa todos perecerán en el interior y al final se convertirá en una auténtica tumba vale han estado comentando como que uno de los de los pringados estos no eh se cargó al profeta y luego es posible que otro se vistiese de ese mismo profeta eh o podría ser que hubiese sobrevivido a la muerte y al parecer pues construyeron esta tumba y se encontraron con estos adoradores del profeta y dejaron soltaron a uno que les condujo hasta este sitio esto es como los caballeros bueno esto como era no templarios no como son estos pringados ya no me acuerdo la trinidad los de la trinidad son estadios de graciaos cabrones que les habrá hecho el profeta a la hostia vale mira tenemos que llegar hasta allí y aquí tenemos esta mierda que es el objetivo actual vale acabo de tener una revelación creo que cuando le de aquí a la cu ok iba a decir cuando le de la cu puede que se revelen también las monedas los los cacharros estos también bueno todo vamos a ver corazón como hacemos esto aquí no hay nada más por aquí imagino que te caerías hacia abajo y sería una olímpica cagada así que vamos a hacerlo bien desde aquí corre mi amor mi amor perfecto madre mía hija mía que buena eres bien ah se baja claro a ver a ver a ver aquí hay monedas ah pues no mi teoría ha salido a la puta mierda porque estas monedas no estaban marcadas cuando le he dado de hecho si no hay más monedas que coño porque hay más monedas y ya es las he cogido todas me estoy quedando muy roto bueno es igual vamos a quitar esto dale chicha a lo loco ahora sube esto ok eh igual hay algo aquí detrás no vale eh ahora que ahora me subo otra vez aquí y con esto consigo que eh 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 ne ala jeje no 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 ah coño quiere traer wow wow jejeje que me voy ha vuelto a bajar del todo en serio no no puede ser wow no entiendo hijo no entiendo a ver que tenemos por aquí no hay nada no me pasa nada porque tampoco podemos bajar a ver hay mucha corriente por aquí que demonios hacemos aquí por aquí por aquí no podemos pasar ¿verdad? porque esta esta tía es experta en escalando y en saltando es la hostia por aquí por aquí tampoco vale pues me estoy quedando un poco roto eh mira 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 no es que solo tengo esta salida pero aquí puedo subir o me resbalo a ver ah se puede subir perfectamente yo pensaba que te resbalabas eh amigo vale 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 wow vale entonces subir ahí que mal eh 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 espérate un segundo espérate un segundo porque creo que lo tengo no no ay 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 corre aquí y ahora no pues ahora ningún lado jaja ahora para donde corre no tío jaja dios vale para donde voy tío no me estoy quedando no me queda nada claro esto jaja si pudiese llegar a esa barra aaa tengo que llegar a esa barra hija pero como coño iba a adivinar yo que tengo que ir a esa barra tío jaja a ver a ver jajaja yo diría jajaja yo diría que tengo que llegar hasta ahí pero de ahí como coño desde el otro lado claro pero no sé no sé tío espérate no 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 que coño yo diría que de aquí tengo que saltar a esa barra vale eso lo tengo claro y como llego hasta ahí vamos a ver desde el otro lado a ver si me he dejado algo que por cierto no lo creo pero bueno quizás he salto de ahí ahí que me dais jaja a ver guapa se debe ser muy rápida no 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 puede ser no puede ser no puede ser impossible impossible no pero cógete corazón de mi alma dios que es que me das esto no sube mira 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 wow what 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 the fuck que coño hostia jajaja pero si no me he enterado ni que que no sé no sé no sé esto ha sido un poco dudoso eh pero bueno lo doy por válido venga a ver eh has tirado la vengala el corazón bueno ay que ostión y estamos ya aquí estamos aquí vale perfecto hemos pasado a esta zona de mierda no tires calaveras tíralas vale te encontré te encontré está vacío está vacío no no qué se me ha pasado eh está aquí abajo plantad las cargas la tumba del profeta tras todo este tiempo ¿y el artefacto? dentro si dios quiere abridlo con cuidado puede ser muy peligroso ¿quiénes sois? eres una chica lista creo que lo sabes muy bien la trinidad ¿dónde está el artefacto? no sé de qué me hablas no intentes engañarme nos has traído hasta aquí mira cuando llegué ya estaba vacío no había ningún cuerpo ni mucho menos un artefacto no ¡Ay, ay, ay, ay! Eh... Mala idea, hija, pero ¿por qué has hecho eso? ¡Hostia, estás colgada! ¡Hostia, vaya! ¡Vaya pedruscazo! ¡Tuda face que os ha comido la pobre! ¡Eh, eh! ¡Tricado! ¡Hostia, ha sido buenísimo! ¡Me ha encantado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Hostias, Julián! ¿Qué temas? Vale, vale, hay que irse. Míticas escenitas. Tensión. Tensión pura. ¡Hostias, Julián! Salta, salta. Tú salta todo el rato. No, pero salta, corazón. No, pero sube. ¿Qué coño? ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces esto? No lo entiendo. No lo entiendo. ¡Lol! Se ha vuelto retarder. A ver si ahora no es tan retarder como antes, por favor. Eso es. ¡Uh! Ahí estamos. Te muevas hacia la izquierda. Ahí estamos. Saltito. Se rompe el suelo. Salta. Y ahora, por Dios. Salta. ¡Sí, señor! Eso es. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno! ¡Nyaaay! ¡Nyaaay! ¿Qué es esto? ¡Mansión Kroff! ¡Mansión Kroff! ¡Yona! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la Fuente Divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí. Y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitev. Se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la Horda Mongola, se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. ¡Lara! Si la Fuente Divina está oculta en las Ruenas de Kitev, esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jonah, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos. Y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitev. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no. Es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizás lo verías. ¿Yonah? ¿Yonah? No, no, no. No, no, no. ¡Hostia! ¡Quieto! ¡Suelta el libro! ¡No puedes pararnos! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Yonah. Si la Fuente Divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia. No. ¡Oh, no! ¡No! ¡Lara, sigues ahí! ¡He encontrado refugio! ¿Jonah? ¿Jonah? ¡Si me oyes! ¡Vuelve! ¡No intentes encontrarme! ¡Tengo que hacer esto sola! ¡Dios! ¡Dios! ¡Debo encontrar refugio! ¡Me estás dando frío hasta a mí mismo! ¡Madre de Dios! ¡Qué fresco tiene que hacer aquí! Una bienvenida gélida Encuentro un lugar en el que refugiarte ¡Vale! ¡Pero no puedo moverme! ¡Madre de Dios! ¡Qué fresco tiene que hacer ahí! ¡Vale! ¡Quiero echar un vistazo! ¡Vale! ¡Tenemos un desafío! ¡Tenemos baúles! ¡Reliquias! ¡Documentos! ¡Alijos de supervivencia! ¡Alijos de monedas! ¡Vale! ¡Hay de todo aquí! ¡Madre mía! ¡Mira el mapa, chaval! ¡Wow! ¡Bien! Imagino que tendremos... ¡Mira! ¡Tenemos que bajear hasta aquí mismo! ¡Objeto! ¡Objetivo actual! ¡Sí! ¡Objetivo actual! ¡Tenemos aquí esto! Podría ser algo en una casa o algo así Aquí hay un ciervo ¡Vale! ¡Pues vamos a ir poco a poco! Eh... Quiero darle... Para ver si hay objetos aquí mismo En las cercanías ¡No! 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 ¡Eso! ¡No! ¡No hay nada más! ¡Madre mía! ¡Qué pobre! ¿Cómo cubre la nieve, chaval? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sobrado! ¡Mírala! ¡Ahí que te vas al suelo! Tienes que estar rotísima Aquí continuamos por donde empezamos En el capítulo anterior En Siberia No pares, sigue, sigue ¿Dónde nos cayó? Tú puedes Sigue Sigue, sigue Tía, ya me has perdido ¡Hostias! ¡Ya corre, corre! ¿Qué pasa? Un campamento Casi... Falta poco Vale... Vale... Debo encender un fuego Ok... Recoge recursos para construir un refugio Y hacer juego ¡Coño! ¿En serio? ¡Qué caña! ¡Ja, ja! Vamos a ver... Hay palitos aquí Venga... Hay que entrar en calor Recoge Buena... Uno de tres Vale, aquí tenemos otro Con esto... No pases la noche Tengo que recoger más Ahí lo llevas ¡Coño! Eso es un ciervo muerto ¿Qué coño? Ya no tenemos la pistola Fabricar recursos Eh... Despellejar ¡Hostias! De vuelta al campamento ¡Hostias! Hay lobos, chaval Bueno, ahora que se puede liar aquí Pero... Eran dos de tres ¿Tenemos todos los recursos entonces? Sí, sí, tenemos todo Vale, 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 ok ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Hostia! ¡Qué apañada! Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas Si el artefacto está allí, lo encontraremos ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose Pero pronto tendremos la situación bajo control Bien La Trinidad tiene fe en ti La Trinidad Mejor... Atuendos... Alternativos... No fuera tan familiar Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos Quiere derrotar... Quiere derrotar... Que me deje morir... Que me deje morir... Pero no lo haré... No puedo... No lo haremos... Aquí hay algo... Tiene que haberlo... Si no la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado... Solo espero que Yona esté bien... Que encontrara un camino de vuelta... No... No podría arriesgarme a que se quedara conmigo... Otra vez no... Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable... Este es mi camino... Y solo mío... No serás pesada, ¿no? Madre mía... Vale... Sí, sí, está afectada... A ver si el pobre Yona... A ver si le ha ocurrido algo al pobre chaval... Que se ha quedado atrás... Se quedó atrás en el otro capítulo... Eh... Cambia el atuendo de Lara para que encaje con su aventura... Hay varias disponibles y se desbloquean al avanzar en el juego... Y completar determinadas misiones... Algunos atuendos otorgan ventajas de juego al llevarlos puestos... Cambia el atuendo en los campamentos base... Accediendo a la categoría ropa en el menú de armas... Vale... Esto tengo que deciros que cuando compré el juego... Me dieron todos los atuendos que había... Habidos y por haber... Eh... Disponibles... Era con todos los DLCs... Con lo cual aquí tenemos... Eh... Arco improvisado... ¡Bien! Tenemos arco... ¡Woo! El arco siempre es bien... Arco básico fabricado con palos... Sencillo pero fiable... Mejoras disponibles... Quiero mejorar... Eh... No hay acceso disponible para este arma... Vale... Que quiero mejorar... Vale... Le damos al arco... Y tenemos... Mira... Esto nos mejora... Eh... Palas reforzadas... Palas reforzadas... Se va añadiendo... Ah si mira... Fijaros que... Aquí... No hay... Eh... Que aquí no hay nada... Es un palo sin más... Pero le doy aquí... Y... Aparecen estas palas reforzadas... O sea... Cada vez que vamos añadiendo algo... Se va añadiendo al arco... Eso mola mucho... Y como veis... Añade... Bastante daño... Eh... Nos cuesta... Tres palos... Tres... Eh... Pieles... Ahí va... Eh... Podemos moverlo... Vale... Mola... Mola... Tres palos y tres pieles... Tenemos cuatro y cuatro en el inventario... Así que vamos a darle... Esto ya nos cuesta otra cosa... Nos cuesta más... Eh... Velocidad de tensado... Vale... Vamos a darle la única que podemos... Eso es... Tenemos... Eh... Hay el mango... Ah... Vale... Esto es de... Del pico... Guapo... Y tenemos un montón de ropas... Cambio de arma... Cambio entre armas del mismo tipo... En el menú de armas... Cada arma tiene sus propias estadísticas... Y mejoras que proporcionan... Una sensación de combate particular... Continúa... Y... Gavirán... ¡Ah! ¡Qué grande! Eh... Depredador máximo... Sombra nocturna... Guardián inmortal... Bastión de la esperanza... Que... ¡Hala, hala, hala! Si tenemos un montón... Ahí va esta... Camiseta azul... La mejor para la nieve... La mejor... Vale... Vamos a ponerle una que sea para la nieve... ¿No? Esta es perfecta... Vale... Eh... Parte de arriba de piel... Eh... Que coño... Eh... Pañuelo gris... Ideal para cazar en entornos nevados... Monificación de atuendo... Los animales no depredadores... Se asustan menos... Por lo que... Son una presa fácil... Vale... Pensaba que era mejor esto... Pensaba que era algo de resistencia al frío... Pero ya veo que no... Aunque bueno... Tampoco nos moriremos del frío... ¿No? Monificación... Se reduce todo el daño procedente de animales depredadores... Esto me gusta más... Aunque... De forma es un poco más cutre... Pero bueno... Eh... Con probabilidad de saquear recursos exóticos de un animal común... Reduce el daño de fuego... Griego... LOL... Eh... En creación de atuendo... A veces disparar flechas no reducirá el... El recuento de munición disponible... Hostia... ¿Te la dan gratis? O como va el tema... No lo entiendo... Eh... Reduce el tiempo para que... Comience la regeneración de... Al salud... La salud... Al sufrir daño... Está muy bien... Pero creo que... Bueno... Por ahora no sé qué es... Es que no sé lo que vamos a hacer... Es que se reduce todo el daño... Todo... Hostia... Pues me voy a poner este... Voy a dejar puesto este... Que es muy chato... Y esto del color... ¿Se puede cambiar del color? No... Como veis tenemos un montón de atuendos... Que ya nos iremos poniendo en... Conforme vayamos avanzando en la aventura... Como mola tío... Vale pues... Creo que nos vamos a quedar así... ¿Verdad? Ahí estamos... Disculpenme ustedes... Y ahora para salir... Esto... Efectivamente... Campamento... Eh... Viaje rápido... Destinos disponibles cero... Genial... Tenemos una habilidad... Ok... Madonna... Cazadora... Superviviente... Tenemos de todo... Vale... Habilidades de combate... Cuerpo a cuerpo... Y curación... Eh... Habilidades de caza y saqueo... Habilidades de fabricación y exploración... A ver... Me interesa un poco la curación... Que esto es... Eh... El efecto se suma a la habilidad... Decoración de piedra... Corazón de piedra... Piel de hierro... Corazón de piedra... Corazón de piedra... Recibe notablemente... Menos daño de los disparos y los ataques... Ah vale... Es como el escudo... Eh... Reduce notablemente el daño producido por fuego y explosiones... Eh... Incapacita... Sin armadura... Pulsando el botón... Eh... Del 4... En movimiento... Preciso... En el movimiento preciso... Y saquea automáticamente a los enemigos... Que mate sigilosamente... Para obtener recursos... Este también está muy bien... Pero vamos a darle a este... Maravilloso... Piel gruesa... Muy bien chavala... Ahora vamos a ver... Que tenemos a... Eh... ¡Ah no! LOL... Vale, vale, vale... Era un punto... Para... Cualquiera de los tres... O sea... Se comparte ese punto... Vale, vale, vale... Pensaba que tenías un punto aquí... Otro punto aquí... Otro punto aquí... Pero no, eso se comparte todo... Vale, pues... Ya iremos viendo poco a poco las ramas... Ahora quiero... Dejarlo aquí... Eh... No sé, ahora tenemos que... Bueno, tenemos que... Inventario... Fabricar armas... Fabricar munición... En equipo... Vale... Fabricar munición normal y especial... Necesitamos plumas... Y palos... Vale... Creo que ahora hay que empezar a conseguir... Recursos... Bastante, bastante recursos... Vale... Ok... No hay problema... Y equipo será para conseguir más cosas... Me... Buah... Si hay un huevo de cosas aquí... Que guapo, tío... Que completo... Me gusta... Me guapa... Me está encantando esto... Que coño... Vale, vamos a... Darla atrás... Mansión... ¡Ey! Mansión Croft... Desbloqueada... El contenido es cargable... Mansión Croft... Se ha desbloqueado... Y ya está disponible en el menú principal... Ya tenemos la mansión Croft... Que no sé qué será con eso... Por aquí entramos al menú... Vale... Y por aquí... Pues empezamos ya... La exploración... Mata y despelleja enemigos... Vamos a... Amigos animales... Vale... Y... Hostia que caña el arco... Tenemos 12 flechas... Que no están nada mal... Eh... Mira, 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 mira... Dos palos... Vale... Si tendríamos... Ehm... Plumas... Podríamos craftear... Más... Flechas... Pero no tenemos... Esto no podemos subir... ¡Oh, vale! Mierda... Buta tos, tío... Cómo me jode la tos... Vale, pues vamos a dejarlo aquí... Compañeros y compañeras... De aventuras... Con Lara Croft... Hostia el campamento tú... Pues no se la... Hostia, chaval... Si que se la ha currado... La hostia... Vale, pues vamos a dejar... Mira, aquí hay más cosas... ¡Uh! Hay muchas cosas... Bien, bien... Mi gustar... Mi gustar... Vale, tranquilica, tranquilica... Vamos a dejarlo aquí... Joder... En el campamento... Base... Mira que maja... Cómo pone la manita... Para entrar en calor... Pues nada... Eh... Vamos a dejarlo aquí... Espero que os haya gustado... Si os ha gustado, por favor... Darle buen like... Recuerda que ese dedito hacia arriba... Y no hacia abajo... Y en el caso que os haya gustado... Nos veremos... En el siguiente capítulo... Así que nada... ¡Un fuerte abrazo! ¡Hijos de él! ¡Hijos de él! ¡Hijaos de él! ¡Hijaos de él! ¡Hijaos de él! ¡Hijaos de él! Gracias.